Un total de 260 jóvenes presentaron su examen de admisión para la secundaria estatal Palenque, siendo esta evaluación aplicada por el Instituto Estatal de Evaluación e Innovación Educativa de Chiapas, esto a petición del propio plantel, ya que en años anteriores se especulaba que los directivos del plantel beneficiaban a conocidos y amistades, negando la posibilidad a otros alumnos de formar parte del Instituto Educativo. Por el exceso de alumnos que tenemos en la preinscripción, es necesario que se haga un examen para la admisión, vamos a llamarle así, y se contratan los servicios del Instituto Ineval en Tuxtla Gutiérrez, que son los que vienen a aplicar el examen, ellos lo califican y ya nos mandan la relación de los alumnos aceptado. Están presentando ahorita 260 alumnos, de los cuales van a quedar 5 grupos de 35 alumnos. La secundaria Palenque fue una de las tres escuelas del Estado en ser evaluadas por el Ineval y la única en la región, siendo observado el proceso por representantes de la Secretaría de Educación, de la Función Pública, así como de un visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, quien veló que el proceso no violentara los derechos de los niños. Sí, hoy se mide y créame que los parámetros que utilizan para, o los indicadores que utilizan para medir el conocimiento, tanto en matemática como en español, han sido revisados cuidadosamente a nivel estatal y estamos completamente contentos y satisfechos que es un instituto que se encarga de esa evaluación de los conocimientos para los alumnos que van a ingresar a este ciclo 2023-2024 a la secundaria Palenque. A veces se ha pensado que hace una selección la institución y que solamente aceptan a los que la escuela quiera. Este proceso indica lo contrario, este proceso nos delimita que va a entrar solo aquel que pudo haber logrado tener la certeza de alcanzar el promedio deseado y poder de esta manera también clasificar al alumnado que va a estar dentro de la institución, que va a tener un nivel de aprendizaje bastante favorable y que de allí para el arranque a concluir su secundaria, pues obviamente que nuestros niños van a tener un mejor nivel educativo. Los resultados serán dados a conocer el próximo viernes de manera física en el plantel escolar, por lo cual los padres podrán acudir a las instalaciones de la secundaria Palenque o bien visitar el sitio web del INEVAL y conocer si su hijo quedó aprobado en la secundaria Palenque.